Hemos tenido, y no es un lugar común en la expresión, sino con absoluta sinceridad, una muy fructífera reunión con el señor ministro, el general Vladimir Padrino. Bueno, reunión en la que no sólo revisamos de las acciones que se han desarrollado desde Venezuela en contribución con la preocupación grande que tenemos en Colombia respecto del crimen transnacional, de las organizaciones armadas ilegales que cruzan la frontera y tanto realizan acciones delictivas en territorio venezolano como en territorio colombiano. De grupos de delincuencia común que afectan la seguridad y la tranquilidad de nuestras poblaciones colombianas, venezolanas, digamos mejor, colombo-venezolanas, porque conforman una identidad binacional por cuya mejor situación, por cuyas mejores condiciones de existencia estamos comprometidos tanto el gobierno venezolano como el gobierno colombiano. Revisamos, decía, de acciones que se han desarrollado con las Fuerzas Armadas venezolanas, del intercambio de información indispensable y cómo podemos mejorar también esa información. Indispensable tanto para las acciones de las autoridades venezolanas en su territorio como para las acciones de las autoridades colombianas en nuestro territorio. Pero también de cómo adelantar operaciones combinadas de manera que sea mucho más eficaz la lucha contra la criminalidad en la frontera. Hay un mucho mejor entendimiento, vamos avanzando y avanzando muy bien. También en el entendimiento que se da en las comunicaciones que se generan entre las autoridades territoriales venezolanas y las autoridades territoriales colombianas, que va a generar, sin duda, un accionar mucho más eficaz. Además, le transmitía al señor ministro Padrino este propósito que es una decisión del presidente Gustavo Petro de enfrentar las finanzas criminales con la mayor contundencia posible, como lo venimos haciendo en Colombia y se viene haciendo en Venezuela, como una manera de debilitar organizaciones armadas, la criminalidad en general, pero organizaciones armadas a las que el gobierno colombiano les ha extendido generosamente la invitación para sumarse a la paz y cómo esa afectación de las finanzas criminales contribuye sin duda a este propósito de la paz total, que es un programa insignia del gobierno colombiano. Adicionalmente, y en esta demostración del estado de nuestras relaciones, del nivel al que hemos llegado ahora y en el que vamos a seguir ascendiendo, en la mañana de hoy, tres botes colombianos, tres embarcaciones que se habían desplazado hace años hacia territorio venezolano y que estaban entonces en poder de las autoridades venezolanas, pero igualmente tres fusiles que estaban en poder de autoridades colombianas, pero pertenecen a Venezuela. Se hizo en la mañana de hoy la entrega por autoridades militares venezolanas a autoridades militares colombianas, en algo que, como bien lo decía en nuestra reunión el ministro Padrino, debió hacerse hace mucho tiempo, pero que desafortunadamente e igualmente convinimos en que no vamos a estar refiriéndonos al pasado porque tenemos un futuro por construir y estamos en esa construcción de futuro, pero que desafortunadamente por situaciones ocurridas en el pasado que nunca debieron suceder, apenas ahora se hace esta recíproca de evolución de los elementos. Estamos pues muy satisfechos de esta reunión. Continuarán nuestros comandantes, nuestras autoridades en los territorios, fortaleciendo también las comunicaciones y las acciones. Vamos avanzando con bastante seguridad, con bastante firmeza en el fortalecimiento de estas relaciones bilaterales. Y nuestra gratitud que debo expresar, además, para concluir, al señor general Padrino, por la acogida que hemos tenido, realmente nos sentimos muy bien recibidos en Venezuela, tanto el general Padrino como todo su equipo. Y esperamos que pronto también el general Padrino nos visite en Bogotá y vamos en este proceso de restablecimiento pleno de nuestras relaciones y de nuestras confianzas. Muchas gracias.